En un principio, los productores consideraron muy seriamente en dividir el capítulo 2 en dos películas debido a que el libro tiene muchísimo material que no querían dejar fuera. Imagínense, había más de 900 páginas restantes por adaptar y aunque les costó trabajo, tuvieron que aceptar que lo mejor era realizar una sola película y para ello debían hacer más ágil la historia en la pantalla grande. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana. Recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, activar la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos y también seguirme en todas mis redes sociales. En este video te contaremos algunas curiosidades de IT capítulo 2. Probablemente porque se les hizo muy difícil omitir muchas escenas, el capítulo 2 de IT tiene una duración de 2 horas con 49 minutos. Es mucho más larga que el primer capítulo, el cual duró 2 horas con 15 minutos. Las dos partes en total suman 5 horas con 4 minutos. Mientras que la miniserie tiene un tiempo de duración de 3 horas con 7. Esto convierte al segundo capítulo de IT en la película de terror más larga en la historia del cine. Sid Green, Marlon Taylor y Jared Blancard, los actores que interpretaron a Richie, Mike y Henry Bowers de niños en la miniserie de 1990, expresaron su interés por retomar sus papeles, pero ahora como adultos en esta cinta. Aunque, obviamente, no tuvieron suerte de ser elegidos. Por si no lo recuerdan, durante el rodaje de la primera película, le preguntaron al elenco que interpreta al Club de los Perdedores a qué actores les gustaría ver como sus versiones adultas. A lo que Sofía Lillis dijo que a Jessica Chastain, Jaden Martell a Christian Bale, Finn Wolfgard a Bill Hader, Jack Dylan Grazer a Jake Gyllenhaal, White O'Left a Joseph Gordon-Levitt, Shosen Jacobs a Chadwick Boseman y Jeremy Ray Taylor a Chris Pratt. Los únicos que lograron que los actores que querían los interpretaran fueron Sofía Lillis y Finn Wolfgard. Y posiblemente esto sea porque Jessica Chastain siempre fue la primera opción del director y además de que la Chris también había declarado su interés por interpretar a Beverly. Si bien parece un efecto de postproducción, Bill Skarsgård, el actor que interpreta al temible Pennywise, tiene la habilidad de mover sus dos ojos en direcciones opuestas. Y aunque probablemente le resulte muy cansado, Bill lo hizo durante todo el rodaje sin necesidad de ningún efecto especial. Incluso Bill Hader contó que se asustó cuando lo vio hacerlo en la vida real. Y ya que hablamos de Bill Skarsgård, el actor declaró que se divirtió mucho más rodando esta película que la primera, pues en esta ocasión sí pudo pasar tiempo con los protagonistas adultos. Por si ya lo olvidaron, durante el rodaje de la primera película, el actor siempre estuvo apartado y no le permitieron tener contacto con los niños para que cuando estuvieran rodando, ellos en realidad sintieran miedo. Esta es la primera vez que Bill Hader participa en una película de terror y por esta razón, el reto más grande que tuvo fue tener que actuar como alguien que está asustado, ya que cada vez que le daban la instrucción, él sonreía por nervios y lo peor es que ni siquiera lo notaba. Pese a que solo han pasado dos años desde la primera película, cuando se trabaja con niños en una producción, el tiempo es mucho más evidente en ellos, por lo que todo el club de los perdedores tuvieron que ser rejuvenecidos digitalmente, aunque en realidad esto es algo que el director Andy Muschietti ya tenía contemplado en el presupuesto desde que comenzó con este proyecto. Cada uno de los actores juveniles tuvo que pasar un tiempo con los actores que interpretarían a su versión adulta para conocerse mucho mejor. El segundo capítulo inicia con una fuerte escena donde una pareja es atacada por un grupo de adolescentes homofóbicos. Esta escena está impresta en el libro de Stephen King y lamentablemente está basada en hechos reales. En 1984, en Bangor, Maine, Charlie Howard iba caminando acompañado de su novio cuando de repente un grupo de adolescentes comenzaron a acosarlos y perseguirlos por ser gays. Su novio pudo ir, pero Charles no, y cuando lo atraparon, no solo lo golpearon, sino que lo arrojaron por el puente de State Street donde murió ahogado. En esta película nos muestran a Stan quitándose la vida y dejando una carta a sus amigos para explicarles por qué lo hizo. En la novela, las cartas no existen y nos dan a entender que de niño fue Stan el que vio las luces de la muerte las cuales te vuelven loco. Entonces, cuando Mike lo llamó por teléfono, algo dentro de él se desbloqueó, comienza a recordar absolutamente todo, enloquece y por eso hace lo que hace. Richie es un personaje que pasó por varios cambios en esta adaptación. Por ejemplo, en la novela, él es DJ y aquí nos lo presentan como un comediante. El otro cambio que probablemente es el más grande es que en el libro, la relación entre Eddie y Richie es mucho más ambigua, mientras que en la película nos dejan ver que Richie siempre sintió algo más por Eddie. Inclusive Pennywise lo amenaza constantemente con revelar su gran secreto. Otra cosa que cambiaron es que la participación de Adra, la esposa de Bill, y Tom, el esposo de Beverly, fue muy breve cuando en la novela sus personajes tienen más peso. Por ejemplo, Adra viaja hasta Derry para seguir a Bill, pero cuando llega se convierte en la presa perfecta de Pennywise, quien lo utiliza como carnada para atraer a Bill. Y si bien Tom es igual de violento en las dos historias, su odio en la novela va mucho más allá, ya que se va hasta Derry a perseguir a Beverly para acabar con ella. Sin embargo, cuando llega, It lo atrapa y Tom muere cuando ve su verdadera forma. El director contó que dejó estos dos personajes fuera porque no sintió que fueran tan relevantes y prefería mostrar más a los personajes principales. En la casa de los espejos aparecen unos payasos colgantes que se balancean de un lado a otro. Si se fijan bien, estos payasos son idénticos al Pennywise de 1990. Stephen King, el autor de It, realizó un cameo como el dueño de la tienda de antigüedades, pero lo que llamó mucho la atención es que en sus manos tenía un mate con el escudo de Independiente, un equipo de fútbol argentino que no dudó en tuitear este épico momento. Recordemos que Andy Muschietti, el director de esta película, es argentino y es hincha de Independiente, por lo que quiso rindirle un pequeño tributo. A lo largo de la película se burlan en varias ocasiones de Bill porque sus libros son buenos, pero los finales son terribles. Este es un guiño al mismísimo Stephen King, quien continuamente recibe este tipo de críticas. Por eso, él durante su cameo aprovechó también para burlarse de Bill por la misma razón. En esa tienda de antigüedades, justo arriba de Stephen King, podemos ver una placa de autos que tiene la numeración CQB241. Estas son las mismas placas de Christine, otra novela de Stephen King que trata de un auto poseído. Otro detalle interesante es que en aquella novela, el propietario original del auto pide 300 dólares por él, la misma cantidad que el dueño de la tienda por la vieja bicicleta. El director Andy Muschietti también realizó un cameo en esta película. Por si no lo vieron, es el hombre que se ve al fondo de la farmacia mientras Eddie está pidiendo su medicina en el mostrador. La estatua de Paul Bonian en realidad existe. De hecho, hay varias de ellas en Estados Unidos y una se localiza precisamente en Bangor, Maine. En esta cinta nos muestran una escena donde la estatua cobra vida para atacar al pequeño Richie. Sin embargo, en la novela, este ataque le sucede a Richie ya de adulto y no de niño. Christine no es la única novela de Stephen King a la que le hacen referencia. En la escena donde Beverly está en el baño, vemos que varias personas comienzan a tocarle la puerta, pero solo una de ellas dice la icónica frase Here's Johnny como Jack Nicholson en el resplandor. Mientras esto sucede, el baño comienza a llenarse de sangre y cuando menos lo esperamos, Beverly está bañada en sangre muy al estilo Carrie. Cabe mencionar que fue Jessica Shastain quien insistió que quería hacer esta escena como Carrie porque es fan de esa película. En la película, Mike aprende el ritual shoot con los chocopiwa y decide llevarlo a cabo con sus amigos, pero fracasan en su intento por derrotar a Pennywise. En la novela, esto es algo completamente diferente. Los chicos obtienen este ritual de un libro místico del Himalaya el cual involucra cosas súper raras como poner la lengua encima de la lengua de otra persona y al morderlas, obtienen una experiencia metafísica que une a dos personas en otro plano de existencia. La muerte de Eddie ha sido inevitable en las tres versiones, solo que a diferencia de Stan, su final siempre es diferente. En la novela, Pennywise le arranca el brazo y se desangra. En la miniserie, fallece luego de que Pennywise lo cargue y lo suelta desde una gran altura y cae sobre unas rocas. En esta nueva versión, Pennywise atraviesa su pecho con una de sus garras y también se desangra. Bill Skarsgård confesó que interpretar a Pennywise fue un trabajo desafiante donde entregó el alma, pero a veces parte de ese personaje se iba con él a casa. Y tal vez por eso, durante un tiempo, el actor tuvo muchísimas pesadillas con el horrible payaso, donde a veces él tenía que enfrentarlo y otras veces Pennywise era el mismo engarnándolo. Compártanme qué capítulo les gustó más, el primero o el segundo. Por aquí abajo les dejo todas mis redes sociales. Mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News.